bienvenidos al strawberry podcast blog hoy tenemos una invitada una talentosísima invitada amiga que vive lejos pero bueno nosotros estamos conectadas siempre por las redes sociales con ustedes sarah nietz acá la tenemos hola hola cómo están todo bien 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 acá disfrutando de un matecito está tranquilo el día tranquila bueno contanos quién sos que hace pasa chivo todo bien bueno yo me dedico a ilustrar que se puede que luego se puede se puede vivir de ilustrar es lindo me gusta más que nada el nicho infantil y me he dedicado mucho más a lo que es editorial pero me gustan muchos otros nichos entonces el que sale que tenga que ver que tenga como sea animalitos naturaleza y cosas así puede hacer todo sí 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 de hecho es conveniente sí por supuesto tener muchos huevitos en diferentes canastas es lo ideal me vivo en mendoza no conozco yo tengo que ir a visitarte tienes que venir a ver a las montañas sí 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 pendiente está pendiente sí y qué más qué más hago bueno doy talleres de ilustración más que nada todas las cosas malas que yo hice intento que las otras personas que aprenden conmigo no las cometan que no pasen sufrimiento vos vas haciendo el camino al andar claro claro dije esto no lo hagas porque no está bueno este camino yo ya fui no vayas ya fui por ese sendero por ahí no así que más o menos hago eso tengo una tienda online que no tan seguido tengo cositas porque como esto mismo de los huevos en diferentes canastas ciertas temporadas alguna cosa después hago otra y así también una cuestión de mantener motivado el cerebro porque si hacemos siempre lo mismo todos los días como personas creativas nos empezamos a estancar y a morir la plantita hay que regarla hay que regarla exacto y cómo te encuentran en las redes sociales tu tienda online no pasa todo en las redes me encuentran como saraniat guión bajo ilustradora más que nada en instagram y otra red social lo que tengo ticto que se llama igual tu canal de youtube que terrible y en el canal de youtube también lo mismo saraniat ilustración igual estarán y así eso es lo más importante mi peyton que se llama saraniat siempre trato saraniat lo van a encontrar si yo dejo toda la descripción igual si dejó los links así que hacen clic ahí pero bueno siempre también es bueno recordarlo como cómo se pronuncia y todo para que uno se vaya como si yo soy como muy muy de escuchar y mi cerebro lo como que lo transcribe visualmente si soy red visual o sea tampoco como que mucha memoria gráfica bueno está como nato ya está es un chip ahí instalado pero bueno muchas gracias por aceptar mi invitación y ser mil gracias por invitarme no de nada encantada bueno a mí me encanta el trabajo que hace sara nos pudimos conocer personalmente en una oportunidad que es ahora venía a la casa de mendoza a la casa de mendoza acá en buenos aires si estaba ahí como se llama este chico tu amigo el ernesto ernesto herrero también que tiene un trabajo increíble hermoso los dos así que y nadie ya había hecho un sorteo y me acuerdo que me gané unos stickers los tengo guardados y también un print que había hecho una ilustración de acuarelas en vivo yo me la gané o sea un traste terrible el toto que tuve ahí para ganármelo pero nada fue re lindo conocernos además en el contexto en el que se dio y está re bueno esto de conocer gente más allá de las fronteras de la ciudad que vivís porque la verdad que nuestra carrera es bastante solitaria siempre estamos encerrados como ratitas en los estudios dibujando y qué sé yo todo es como que está bueno ir a eventos o conocer colegas hacer redes no lazos porque eso es muy enriquecedor y suma un montón me parece que es fundamental el soporte no emocional también totalmente sí y aparte de lo lindo de poder verse cara a cara es como viste que en red en red somos una cosa o la gente entiende una cosa y después cuando nos vemos en vivo de si sabes nada que ver yo por ejemplo soy muy alta si yo soy el anita cuando me encuentro muy alta si soy muy alta pero cada vez 171 71 tampoco tan alta no pero para para mujeres viste que las mujeres medimos un metro sesenta y ahí empiezan esos miedo un metro cincuenta y ocho para que te yo creo que sí sí pero es verdad viste es como que todo y y hasta físicamente las cámaras engordan gente pero es real puede ser no es verdad está está estudiado por hollywood viste una vez lo vi no sé cuántos kilos te engordan las cámaras de celular de todo y es que cuando personalmente la gente está rara y es como no es para hablar de los cuerpos la gente porque eso no pero digo es como que hay como un cambio de metamorfosis de la gente adentro de la virtualidad y la gente de la cajita sí totalmente pero bueno bueno nada hoy queremos hablar de esto de de lo importante de de los lazos de la conexión y de esto de que bueno que somos muy solitarios y además de que estamos pasando un momento yo creo que es general como hay como una crisis mundial en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra carrera pero también es como está todo como patas para arriba el mundo y estamos todos como con la salud mental en el por abajo si un milito hay como una tristeza general muy bien y es como difícil como que el mundo sigue exacto y te exige una cierta calidad y una cierta atención y y las personas estamos tristes ya no digo todas las personas porque seguramente van a decir no yo no bueno pero pero la mayoría y yo digo de la gente con la que hablo y me relaciono yo no puedo creer esa tristeza general como una como que está en espera no como es no bueno ver y ahora en joder como ya todos los días igual es una novedad que no está tan bueno y solicita por dios sobre todo en nuestro país porque acá lo que se está afectando es la crisis en general de todo venimos tanto tiempo yo esperaba que después de la pandemia es buen listo ya está está ya está ya pasamos este momento yo y ya ahora vamos a ir hacia adelante y no y vino al revés del otro lado no 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 sino en general todo y que también todo lo que sucede alrededor no solamente todo lo que sucede alrededor de nuestro país también nos va afectando y eso para mí todo el mundo está en una en una difícil no sabes que me contó mi hermano mi hermano está haciendo psicoterapia creo que se dice así está dicho y bueno y le tiene que dar una medicación que se la dan por suerte en el hospital y están con falta de medicación porque le comentaba a la psicóloga de la cantidad de demanda de gente que está con cuadros de ataques de ansiedad con depresión claro claro no terrible y como que eso me hizo un clic y si totalmente estamos como todos rotos viste estamos todos rotos es muy triste ahí te das cuenta o sea los hospitales manejan ya otras estadísticas no nosotros lo podemos percibir o ver así de manera general pero pero sí y por ejemplo a mí me pasa un montón que que si bien si yo estoy obviamente como este año para mí fue súper difícil yo lo vengo comunicando a las redes pues como tengo una forma muy transparente de comunicarme con mi comunidad y todos me dicen que admiran la fuerza que tengo para seguir haciendo todo y qué sé yo pero es como que rendirse no es opción claro igual creo que esa es la fuerza decir bueno hoy es otro día hoy voy a intentar hacerlo otra vez y de hoy 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 hay que llorar como hay que llorar también hay una lloradita y a seguir es el mantra el mantra ahora del año sí sí pero la realidad es que si frena se frena la vida entonces estamos vivos tenemos salud dentro de todo entonces bueno que hace que hacemos con esto sigamos si vamos adelante a pesar de todo a pesar de las adversidades ojo que no es nada fácil no no todo es difícil así es como que podemos decirlo y después hacerlo son tres veces más de si pensábamos sí 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 totalmente pero pero la cosa también es ir de a poco y como ponerse objetivos no descabellados ni con mucha presión y está y estándares visten muy altos y es como bueno cosas que se pueden lograr yo tengo no 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 estaría encontrando tengo un blog citó que está muy bueno que tiene como unas tareas para tildar diarias se llama daily plan miren ay qué bonito si este me lo regalaron no sé si hace foco usted como las beauty bloggers ahí está ahí lo veo ahí lo veo sí bueno entonces sí entonces tiene justo como cinco tareas que te puedes poner para hacer en el día que sean revisables y esto la verdad que me ayuda bastante a mí es un tip que les doy sí porque bueno puede que las cumpla como que no pero bueno yo sé que lo que está acá es mínimamente y lo que tengo que lograr si por lo menos tres de las cinco que hay ahí las cumplo ya está bien ya está suficiente pero bueno se pueden hacer el suyo si son ilustradores diseñadores o no importa porque no necesariamente tenés que saber dibujar hacer un par de cuadraditos ringlones pegás unos stickers y te haces en tu bueno medio te voy a mostrar el mío que no es tan bonito pero es una libreta así como estas de listas si es más larga que ancha si entonces cada página es como que digo bueno yo tengo que hacer todo esto primero es bajar bajar lo que tenemos en la cabeza yo tengo que hacer esto y marco con un colorcito poner un rosadito y hacer el rojo porque no hay rojo un resaltador esto lo que tendría que hacer hoy o lo más pronto porque tiene prioridad claro y después de así voy como pasando pasando verlo hace que sea mucho más sencillo ordenarlo en la mente claro hacer la bajada es fundamental y además es como que también el cerebro es como cuando estudias viste que haces un resumen y es como que eso se te incorpora entonces es más difícil que te lo olvides así que pero bueno en el medio de la vorágine esta locura y qué sé yo hoy le queremos contar cosas que hacemos para para afrontar o bajar la ansiedad o esta angustia no sé por ejemplo yo veo que sara comparte cosas muy copadas en su petreón y en sus redes en general ya leemos yo soy muy vaga para leer me da culpa vos compartís libros reinteresantes me encanta eso de los audiolibros que creo que capaz que para personas vagas como yo para leer está bueno porque además es como un mix o sea a mí me pasa que soy vaga pero por otro lado no veo bien entonces estoy mucho me cansa muchísimo la vista me duele el cuello la cabeza y es como que no 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 es un combo que no está bueno no entonces audiolibros audiolibros están bien más que nada también porque te acompañan mientras haces otras cosas bueno pues están los podcast también que es como otra comunidad para sumar como esto exactamente y si me pongo a haber nació desde el hecho de estuve mucho tiempo sin leer vieron que hay momentos en donde nos perdemos y dejamos de conectar con las cosas que nos hacen bien o que nos gustan o que hacíamos y nos olvidamos que estaban buenas yo me desconecté bastante yo creo que fue también con el tema de la pandemia yo ahí realmente sentí que me desconecté de muchas cosas mías porque entré en modo supervivencia obviamente entonces leer no era aunque supuestamente teníamos como más tiempo todo estaba más calmado leer no era una situación en ese momento entonces dije tengo muchos libros como no se puede ver pero tengo muchos libros voy a leerlos voy a hacer audiolibros y es como una situación donde me no me obligo sino como que arranca esa cuestión de leer y compartirlo porque suponía supongo que hay personas que no pueden estar leyendo o quieren en el colectivo y escuchar un libro claro porque a mí me gusta entonces me puse a leer los libros que yo tengo también tengo muchos libros que acá no se consiguen o que son muy caros también si bueno de alguna manera lo voy a acercar a las personas que le interesan en el pecho y voy leyendo ahora estoy con un libro ahora estoy en una en donde tengo que bajar esa calma paz gratitud en una muy hippie se podría llegar a decir en un estado zen sí pero lo necesito mindfulness claro porque estoy así como con demasiada ansiedad ahora está la ansiedad muy bien está muy bien está controlada o controlada está enfocada entonces estoy leyendo muchos libros que tienen que ver con estas cosas y estoy leyendo uno que se llama respira en este momento justo claro respiremos es como el autor está más que nada por el lado del yoga yo no yo no hago yoga me gustaría hacer yoga pero no lo hace que es muy bueno sobre todo para la vaga los para la espalda claro todo eso yo soy vaga haciendo cosas físicas vos no bobas en la suma caminos y eso es que hacemos claro bueno yo necesito eso para bajar mi ansiedad necesito descargar transpirar porque mi cuerpo funciona así tipo aparte es como te sube de viste las endorfinas el ejercicio cuando ya lo hace es tipo una rutina es como que tu cuerpo lo va necesitando y cuando hay semanas que por ahí no puede como está esta semana que estuve con muchísimo trabajo ya empiezo con que me duele acá me duele allá porque es como vos estás digamos con ansiedad y estás así tenso y no te das cuenta hasta que te empezaste a mover y tu cuerpo hace gracias tipo como liberas todo eso y después como que viene la calma o sea es una de las cosas que recomendaba por los médicos por los psicólogos por todo el mundo es hacer una actividad física que te genere placer y que te guste porque te tiene que gustar eso es clave y fundamental porque a mí me decía otra una buena para tu edad porque yo soy más 40 y me dicen no porque tenés que hacer en pesas y complementos porque vas perdiendo más a un color que yo pero no me gusta o sea no me siento tipo schwarzenegger levantando no me gusta a mí me gusta más el baile el ejercicio aeróbico que se yo y el traumatólogo me dijo vos tenés que hacer una actividad con la que conectes y con la que te genera una constancia sea como que no le des bola lo que dicen así en genérico porque cada uno es distinto al otro y sabe lo que le gusta a vos por ahí te gusta hacer un tipo de actividad al otro otra y así hay que buscar si hay que intentar conectar con eso que te haga bien lo más que podamos así está en este momento es como ese va a ver qué cosas me hacen bien ascibles no porque hay cosas que nos hacen menos y a mí me hace bien me gustaría ir a una catarata a ver ahí pero bueno no tengo el dinero no tengo muy viajar viajar ni hablar y cosas y en la medida que puedan los que pueden viajar bueno obvio también que aprovechen sí sí bueno nada es como hacer una lista de qué cosas me gustan hacer y ver qué podemos hacer en ese momento también dentro de lo que se puede nada de presión no hay que tener presión para nada no y escucha me y este libro respira que te da tips de respiración vos sabes que habla mucho sobre si es verdad es más que nada por la respiración pero habla mucho sobre la conexión con el ahora obviamente hay como claro hay muchas cosas como bueno respirar a expirar bueno en momentos no pero hace más que nada reflexión por el momento que voy leyendo reflexiones sobre que tiene mucho que ver con el control de la ansiedad eso lo estoy leyendo entonces en el último capítulo que leí hablaba sobre la atención plena a través de los sentidos me pareció muy bonito como por ejemplo bueno ahora estás con él con con el sabor comer algo moverlo en la lengua así como saborearlo pero con atención como es como es la textura y después morderlo como está bien son 15 minutos que tengo una nuez en la boca claro pero el y sergico estoy con la nuez soy la nuez con esa sí bueno sí a listo muy bien soy una noven claro somos cacahuates como se llama bueno esa era una después hablaba sobre el sonido estar como bueno ahora qué sonidos hay y empezará las capas de sonidos claro lo que pasa en el momento lo que hace eso es que provoca como un jaque al cerebro como que corta con eso de que tu antenita de la ansiedad está buscando a ver cómo desequilibrarte vamos a decir lo que es y eso te centra porque vos estás pero es como cuando estás haciendo ejercicio porque cuando estás haciendo ejercicio estás pensando en seguir al profesor que está haciendo unos pasos entonces vos ahí todo lo demás se fue eso no estás pensando ni que estás ansioso ni que tenés un montón de laburo para hacer después o que no sabes que vas a cocinar a la noche pero en este momento conectando con eso todo ese ejercicio de la nuez o de la música es exactamente eso conectamos y además también es verdad que en la vorágine de la locura de la velocidad de la vida moderna dejamos de sentir básicamente o sea o de percibir las pequeñas cosas que hacen que seamos humanos básicamente o sea esto de conectar con los sentidos me encanta me parece re lindo yo por ejemplo una de las cosas que estoy haciendo antes de irme a dormir hace más de un año y lo super recomiendo es mirar vídeos en youtube de asmr me ha ayudado hasta volar en viajes largos en avión me da mucha ansiedad viajar en avión tipo nivel no me agarra ataque de pánico ni nada pero mis pulsaciones están elevadas la mitad del vuelo y no puedo dormir y no me gusta tomar calmante ni nada porque mi cerebro es gracia y si me cae mal la medicación ajá no esa es la ansiedad anticipatoria claro mejor dejamos al cuerpo ser lo tratamos de calmarlo igual es como todo no cuanto más cantidad de veces lo haces y te das cuenta y conoces cuáles son los ruidos es como de tú o sea como que eso hace que te bajen la ansiedad pero por ejemplo hay diferentes tipos de asmr el asmr no me pidan que les diga es una sigla en inglés ella se mar que significa algo del sistema está estudiado por la ciencia tenemos un centro de terminaciones nerviosas que nos hacen estas sensaciones que se les dicen trigger ins que son como escalofríos en español y obviamente no todo el mundo tiene estas sensaciones es como muy personal hay gente que odia escuchar ciertos ruidos y hay otra que ama escuchar ciertos ruidos es como muy muy personal no y y está buenísimo porque yo me duermo yo he quedado quebrada en el sillón al lado del parro así y es como tener sonidos de la naturaleza hay gente que hace ruidos haciendo journaling tocando papelitos y rom que nosotros amamos los papeles a eso es placer auditivo y está tenés que tener unos buenos auriculares eso sí también para que estés ahí como en ese momento pero tiene que ver mucho con esto que contás de lo del libro también hay hay gente que te hace como una mini relajación guiada que te hace respirar o te dicen también focus on me porque la mayoría de los que están en inglés pero si hablo en inglés es que hace foco en mí entonces te hace como unos ejercicios visuales que vos tenés como que mira si me de hipnóticos después te voy a pasar hay una chica en específico que se llama ozli ozli ozl con zeta se escribe l e y griega a esmer además y ya tiene la cara de un ángel tipo es rubia de ojos celestes tiene una piel de porcelana se pone el zoom de la cámara acá y ella no tiene make up y es una hermosura y eso también es como que es un deleite visual verla ella haciendo todo eso porque es divina y tiene algo hay otra cosa canta como los dioses que hace los famosos cantos lulabai los conoces todos los cantos así a no no y te dormís porque te baja te juro te re baja la ansiedad y canta re bien la chica o sea es multifacética he encontrado una gema ajá claro bueno resumiendo hay que encontrar cosas que nos hacen básicamente así que nada en esa creo que tenés que contarnos lo de las acuarelas que los tres das con en mostrándola así sí porque vos estás en pecho ni puedes ver las historias secretas sí sí que ahora aviso se pueden sumar a mi país de manera gratuita y una de esas cosas de recompensas es estar en las historias de mejores mejores amigos y bueno lo que estoy haciendo ahora estoy haciendo muchas cosas como hoy voy a hacer esto para sentirme bien y no pensar mucho son las muestritas de colores y agarro una ahora estoy con la obsesión acuarelas granuladas como granula es que justamente hay pigmentos que son más pesados cuando flotan en el agua caen mucho más pronto que otros cierto hay pigmentos que son metales otras son orgánicos pero más que nada los metales son los son más claro obvio entonces tenés la acuarela que tal vez no se esté combinada con diferentes pigmentos hay uno de los pigmentos básicos que es más pesado entonces cae en el papel se posa y queda ahí como generando así como una textura una textura también depende del papel que tenés hay papeles que te genera mucho más textura en sí eso sería la logras haciendo como cotas o no queda mucho mejor así cuando trabajas húmedo sobre húmedo sí que claro como en caídas y típico y ahí es como que los pigmentos están flotando así que nada cada imprimir los pasados verlo es un alejante visual cuando empiezo a hacer la expansión así maravilloso entonces me separo digo bueno tengo media hora para hacer unas muestras para mí también igual todo eso después lo aplico a mi trabajo es como tiene como una doble función yo pinto en acuarela entonces investigo experimento con materiales que tengo y después digo esto me gusta esto no esto si lo voy a usar en una ilustración a futuro y guardo 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 me encanta archivar muestritas tener cuadernos de estudios como experimentos es como ese momento en donde pasa pasa el tiempo y estás ahí con eso con los materiales me gustan mucho los materiales me gusta comprarme materiales tocar materiales es mucho más que el trabajo digital aunque también me gusta el trabajo digital pero lo hago y es otra cosa lo hago poco pero me gustan mucho los materiales entonces estoy con esa con las muestritas y haciendo mis propias acuarelas granuladas en el sentido de que bueno tengo este pigmento que investigo y digo a el verde es el último que mostré el verde esmeralda es un pigmento que granula qué pasa si lo combino con esto qué pasa si lo combina con otros para ver cómo la acción para ver qué pasa y eso es lo que vos viste y vos sabes o sea el proveedor el que te vende el pigmento porque sé que muchos son artesanales conozco a varias marcas si se dicen a base de que están hechas esas acuarelas tipo si es más metálico es en la tenés o la descubrimos bueno te pueden decir te pueden decir este pigmento o sea esta acuarela está hecha con esta marca de pigmentos es en el hierro maimé no hay como era maimé creo que era así después investigas quién es el que produce esos pigmentos y vas viendo que es este color pv 27 y así como que te metes más y más claro sí porque nosotros somos así tenemos que saberlo todo claro como tenemos con el foco y por qué claro que ahora quiero saber qué tiene esa acuarela después obviamente está como esto de una cuestión profesional y decir bueno este pigmento me va a durar toda la vida es resistente a la luz y vas investigando según lo que tenés como los papeles viste que tienen que ser libres de ácido porque si no amarillean y ahora salen los más caros son de los más caros pero bueno si vas a hacer un original lo más recomendable porque le aseguras a la persona que si lo marca y le da la luz del sol o la luz diaria todo va a estar bien si está buenísimo eso es la diferencia con papeles escolares o a por ellas escolares claro puedes usarlas porque no hay un límite y puedes usarla si sabes que vas a escanear y vas a entregar una lámina pero si vas a entregar originales claro es lo que puedes dar lo que puedes hacer es decir bueno lo hago pero entregaría este trabajo enmarcado con un vidrio v para también obvio si como los lentes exacto entonces de ver el sol finca al cuadro pero no le va a hacer nada al pigmento porque está protegido entonces todo es como una debe salir bastante y es un poquito más caro sí sí por supuesto porque me imagino que ya los lentes son caros caros claro y aparte hay vídeos que son anti reflejos entonces le puedes sacar una foto bien y claro y viendo igual mientras más nos interesan ciertas cosas como profesionales buscamos que esté bien y esto debe ser en algunos lugares donde marcan tipo profesional es la primera vez que escucho sí exactamente deben ser especializados y tienen todo este tipo de cosas como más de galería así es así es mira qué bueno bueno bien yo estoy aprendiendo esto así que espero que del otro lado también estén aprendiendo sobre estas cosas interesantes que yo me dedico más a la ilustración digital entonces me encantan los materiales tengo de todo también porque el que se dedica a esto no importa que haga todo el olor a papel y las tintas viste los olores de los diferentes tipos de marcadores de unos que hasta tienen rico olor a frutita a frutita es peligroso te daba vuelta y te encontraba así juan con el marcador así drogada una nueva droga desbloqueada estoy sintiendo placer dejame estoy conectando con el momento saboreando el aroma de los pigmentos en cómo se llama esto que le pasa a algunas personas la sinestesia viste hay si me parece re lindo igual es a mí nunca me pasó pero hay gente que siente de la música eso me parece no sé cómo para nosotros es difícil de escribir pero hay gente que ve cosas exacto y será alucinación claro no pero existe de verdad la sinestesia o que saborean colores sí muy muy me parece una saborea colores no es como tenés un sexto sentido exacto olvídate sos un agraciado de la naturaleza por haber adquirido ese súper poderes ese súper poder tal cual si igual bueno tenemos algo que también la otra vez no fue la otra vez fue hace muchos años siempre decimos el otro día y fue hace como 6 años esto de que hay personas que no pueden imaginar que no pueden ver imágenes en su mente cuando piensan si pensar una manzana y no hay una manzana flotando en su mente entonces después descubren estas personas que hay otras personas que si ven una manzana en su mente y hay como niveles de la imaginación no se piensa en una manzana y tal vez pensas en una manzana lineal otra piensa en una manzana con la manzana roja gordita claro ves y podemos mover la manzana en nuestra cabeza que nos ayuda también para dibujar y lo que sea qué pasa estas personas cuando leen leen y es lo que leen y ya está se acabó no están no tienen la capacidad de que no lo tienen que triste es un es una cosa que yo digo es triste como puede ser es como que nos no puedes oler a que no igual porque eso está está relacionado con la parte cognitiva del cerebro porque nosotros tenemos la capacidad de imaginarnos la manzana porque ya la conocemos previamente también obvio si eso está yo siempre cuando hay las clases digo que estamos muy con mis condicionados con el pensamiento cognitivo que es todo lo que venimos absorbiendo desde que somos pequeños nos condiciona al momento de agarrar el lápiz el papel y ponernos a dibujar porque vos siempre vas a ser parecido a porque vos tenés un entrenamiento visual previo y algo con lo que te sentís conectado y que te gusta y vas a ir más por ese lado que por otro se entiende entonces es como que uno está condicionado por eso pero qué triste que no te pase eso si ahora si alguien escucha es como que se les desconectó hay un fusible si alguien escucha de vodka y dice che yo no ay cuéntenos los mensajes como es como imaginan a una manzana esa sería la pregunta para hoy que escriba describan cómo la ven en su cabeza en su cabeza dejen abajo la descripción yo ya le dije así toda roja claro yo me imagino a una manzana real 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 y está bien yo ya he visto más pero yo he visto muchas manzanas diferentes y siempre como que me hacemos una manzana team que encima me imagino la roja porque la verde no me gusta a mí me gusta la verde pero no es la verde la que me imagino primero viste que no la verde es como muy ácido para mí a mí me encanta claro hay gente que les gusta el ácido para cortarla en cubitos y comer como los caramelitos me parece estéticamente muy bella sí porque es rara no es la común pero no sé de qué otros colores habrá manzana y hay algunas amarillas también pero son más chiquititas y esa qué sabor tienen ni idea porque la vi y dije eso es una manzana así y no la compré igual donde estamos nosotros en buenos aires no como que no hay muchas plantaciones pero dónde está vos la uva es la madre ayuda sí sí igual yo mucho tiempo viví en una casa que tenía una parra y una uva tenía uva a disposición hiciste alguna vez vino con no 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 voy a la bodega que me den una cara y después cuando ya no viví más en esa casa con una parra y me di cuenta de que él ya la va a comprarla dije cómo vamos a comprar una uva si la uva está en todas partes como si la uva fuera aún algo el alimento comunitario se cobra eso es para todos fuera como no no se cobra bueno pero me indigné un poco porque todos tienen parra como la van a dar el señor vecino tírenme una parra de uvas sí sí yo que alrededor mío tengo como que estoy en el segundo piso y puedo ver los árboles de algunos vecinos así tengo una vez si tengo una vecina que tiene dos árboles de palta gigantesco bueno lo 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 miro y estoy así como ay por dios tiramos una parte que están acá así y después tengo otro que sé que tiene mandarinas y otro naranja y yo desde mi ventana los observo son muy lindos además de ver todas las retitas como re animal crossing exacto y también tiene mucho privilegio esas personas con sus plantitas si la verdad que si yo tuve unas plantitas de frutillas y pero se me cagaron muriendo en el es difícil de que duren tuve un par de cosechas que estuvieron buenas de tampoco es que ponerle que un cuarto me habrán salido de frutillas porque tienes que tener mucha cantidad de macetas para realmente que haya producción pero tiene que ser tipo un bosquecito me dijeron no le tiene que dar el sol directo para que se pudre en la planta no sé qué es como que le tiene que dar con una media sombra de respilón porque son plantas silvestres de bosque y están como no les da tanto el sol directo porque están más al ras del piso son plantas bajitas no son trepadoras y bueno nada entonces costó pero tuve un par siempre igual como que insisto a ver si algún día logro tener una plantación permanente es una planta bellísima porque de la flor sale el fruto entonces es como ves toda la metamorfosis tipo empieza la flor blanca después viene el culito amarillo del medio y empieza a crecer de ahí y es como hermoso y aparte que es como una sorpresa no sabes cuánto más va a crecer de forma va a tener una planta hermosa pero también eso también es como un momento de jardinería acción y atención plena si yo soy re eso es una de también tengo mano verde como dicen acá en el estudio tengo un potus en forma de corazón y que bonito que tiene como dos colores porque tiene como blanco es variegado sí y hay una planta que quiero que es así como esto pero tiene rosa tipo color rosa que es el nombre hay una que tiene rosa se llama es la calatea por ahí es esa que es como más si pues la hoja es más estiradita difícil porque es como creo que es tropical claro entonces hay que igual allá yo creo que va a estar muy bien la casa por la humedad ya casi muere bueno y tengo una que es como una mini costilla de adán muy chiquitita hay que si es preciosa para sacar a la planta me salió tipo huevo y la tuve que sacar del estudio porque el calor del aire acondicionado no le gustó y se me empezó a tener como un calor seco entonces me la llevé a la cocina donde no hay calefacción porque no tengo ni aire nada ni estufa y la puse al lado de la ventana para que le dé bien la luz y que resucite porque se me estaba poniendo triste y como está todo mal si la planta está triste no sé ahora ahora hay que entrar en el momento de compartir vos tenés este la cambio por una por un gajito de ésta así vamos a estar ahora claro si el poto ya me dio 300.000 es una planta que no es noble noble no importa se hace frío se hace calor ella se la banca no le importa el aire después me compré un hermoso bambú mira vamos a ver en el barrio chino mira lo que es esto te muero y busque te gusta todo esto ay mira venía así con su esto me lo compré yo aparte pero es un florero de florerito especial para para bambús y me recomendaron ponerle piedritas yo tenía unos cuarzos estos son cuarzos se ve espectacular y es estética pero me encanta bonito yo tuve uno que me duró años y se entristeció y se me murió porque me mudé se ve que no le gustó no pero estaba muy triste yo porque era una planta de años era como un bambú hemos estado viviendo todas estas cosas juntos me venís a abandonar ahora sí pero bueno todos tenemos lo de las acuarelas me encantó o sea si hacen ese ejercicio muéstrennos sí por favor tenemos el bueno leer libros que tengan que ver con esto de leer libros igual y en general en general si yo lo que estoy haciendo ahora que es algo que nunca hice porque siempre tuve mucho respeto por los libros es marcarlos nunca había subrayado igual yo subrayo muy sucesito les pongo banderitas de colores porque las banderitas de colores son muy lindas también cuando destaco algunas frases o algo que me resuena lo guardo para cuando lo vuelva a leer al futuro vea no sé qué cosa me razonaban tal vez hace cinco años y ahora tal vez no y así una cuestión de dejar o sea son mis libros yo los leo claro si no lo vas a vender y claro bueno y de última que cuál hay o sea dejando que yo he comprado libros marcados con anotaciones y me da mucha ternura pensar en esa persona que leyó ese libro que tuvo sus reflexiones y como que me la transmitió o sea como que no se ve la magia exacto yo y ahora es como una locura porque me encanta marcar muy suavecito pero marcar dejar banderitas cosas así encontrado como todo placer con la lectura que bueno que me exige también exige una palabra estar atenta a lo que estoy leyendo entonces leo ajá pero también es como ti es como remarcar eso en el cerebro de alguna manera como que sí 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 como entonces ahí sí bueno un libro que tengo para recomendar que no es de así de autoayuda ni nada cosas así como le dicen es dorayaki ay que el libro es japonés sí en alial quien escribió sí yo por el nombre sí 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 durian o ya me voy a olvidar el apellido pero bueno dorayaki que tiene una película pero la película tiene como otras cosas es sobre una persona que tiene un puestito que venden dorayakis y de repente aparece una señora que quiere trabajar ahí en el puestito esta señora es muy viejita y el señor como no señora vez que se dejó de usted está muy grande no vaya a dormir la cuestión es que igual ella logra trabajar ahí porque le dice bueno no me paga la mitad de la mitad enseña está haciendo porque igual él necesitaba ayuda en el trabajo como bastiado y el hecho de que esta señora llegue y se ponga la tipa sabía hacer de todo eso de una manera espectacular entonces todo un proceso con muchas reflexiones bien esto es muy sencillo es un puestito de dorayaki una señora que se va a empezar a trabajar ahí y como esas pequeñas acciones empiezan a transformar en la percepción sobre las cosas la percepción sobre la vejez sobre ser útil para la sociedad sobre el hablar el ser vulnerable un espectáculo que los japoneses si tienen esa en general los orientales tienen esa capacidad filosófica de análisis y te dan como una visión desde otra perspectiva me pasó viendo los que hay dramas cierto que entraste en esa o sea bueno ese ese no sé si los se los puedo recomendar como algo para bajar porque realmente te deshidratas llorando y te y viste que esta palabra que se dice en inglés triggering como que te llega porque si pasan cosas en las cuales te interpela por ahí puede ser contraproducente porque puede remover cosas ahí claro que estaban y si con un parme me deshidraté tipo y fue como o por dios viste pero sí me encantó una de mis favoritas es 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 ok no to be ok es genial la historia porque encima es como media tim bartonesca puedes decir que tiene que ver corea con tim barton pero no está como que bueno no quiero spoilear pero hay hay unos personajes y la personaje pero la femenina principal es artista claro es ilustrada conexión es claro es ilustradora de cuentos pero de cuentos oscuros los traumáticos entonces esos personajes tienen muy la onda de tim barton estéticamente hablando y está está muy bien hecha después tras bambalinas me he enterado de que la la chica es una muñeca asiática articulada parece pero tipo es una escultura ella es hermosa entera tipo todo tiene linda voz es bueno el cuerpo que le pones lo que le pongas como además que tiene está analizado después de realmente esta serie todos los outfits que usó tipo se ve que con determinadas marcas y todo estaba como todo muy pensado super estético o sea ni un grano jamás todo que te es un deleite visual no ver toda esa cosa era como un desfile de moda porque era como cada capítulo y que se ponía un sombrero que se yo y algunos eran como muy asiáticos y otros no como medio extravagantes y bueno y todo eso es como que te va enamorando de del personaje y me enteré que la chica está protagonista tuvo problemas con un de toxicidad con un novio en la vida real ahora los coreanos son terribles y tipo te funen por ese meten como en tu vida porque le perteneces exacto al público no está bueno eso tiene cosas muy hermosas y otras cosas que son si ella es tóxica con su novio y déjenla hacer es un ser humano pobre claro y por culpa de eso como que trascendió tras bambalinas y las medio que la funaron y yo estaba muy triste porque es una excelente actriz la verdad que para mí tiene un futuro infinito y esto hizo que ella frene su carrera laboral y me entristeció porque dije no yo te va conozca aunque seas tóxica es tu vida porque no le ayudan porque a ver aprovechemos a hablar de señalar y claro eso parece sino como bueno hablemos de este tema vemos además que si me decís no se hizo algo grave tipo no sea que le dio física me parece que esas me parecen cosas graves pero yo creo que todos los seres humanos tienen un punto tóxico todos y porque tenemos unas herramientas muy a ver venimos con unas herramientas muy básicas y con el tiempo empezamos a mejorar sí bueno pero es muy pobre es un cero se equivocó pobre o sea y una vez esa cultura de perfección que tienen se va se va de las manos sí 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 bueno ellos tienen número uno en suicidio este es terrible por culpa de esto y hay actores que se han suicidado por este tipo de cosas o sea me parece horrible cantantes todo y si yo no me acuerdo de los nombres pero a veces me vienen como información de un cantante muy jovencito también que estaba pasando por una depresión muy fuerte y como que el trabajo no le permitía estar triste él no podía estar triste él tenía que sonreír siempre para los fans se terminó si uno que tenía 20 pico de años uno alto sí sí hermoso hermoso sí y dijera como como por dios así como es que te quitaste la vida por eso sí es claro pero es toda su vida si desde es su vida es la es esa vida que te van como armando que ser útil de responder a lo que te exigen bueno acá latinoamérica puede tener sus cosas y agradezco un montón que ahora todo lo que es salud mental se hable más que si acá tenemos un psicólogo por cabeza más o menos claro y si también eso bueno no te funciona un psicólogo pasa para otros no quedarse con se quedarse con eso también hay que ser que no te da comodidad tenemos que ser realistas porque no todos son buenas profesionales no como en todos los rubros pero yo tengo un amigo por ejemplo que el psicólogo hasta se ha llegado a los medios tipo medio famosos mira en la radio salía así no quiero dar nombres para que no lo moleste pero porque para dudas pero él me dijo algo que se los tiro así como data cada uno hace lo que puede con los recursos que tiene exacto pero si podés evitar ir a un psicólogo de prepaga a cero claro porque los tratamientos son muy cortos por lo general sólo te incluyen seis meses dentro de lo que es el servicio que te cubre y por lo general no son comprometidos y ha llegado a gente que decir que se duermen tipo ni te no te escuchan o que los resultados dice yo tuve pacientes a los cuales le cagaron peor la vida más de lo que la tenían porque estaban buscando respuestas y están cada vez peor y fue como contraproducente entonces bueno recomiendo si realmente querés empezar a hacer terapia lo mejor es que le pagues a alguien que se comprometa con tensión si no sé si en todos los casos era así porque quizás cualquiera de ustedes puede decirnos que tuvo una buena experiencia y es recontra válido pero a mí me quedó eso acá y tengo a muchos amigos que que si les ha ido mal es como muy común es como si es como cualquier afección si no te la graban bien depositar tu confianza ahora claro sí 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 pero bueno mientras tanto si no se puede ir a un lugar tenemos todas estas herramientas un círculo de gente que realmente te cuide con tecno contenga que puedas compartir las cosas y que no minimicen no minimicen lo que sentís no no deberías ponerle onda no puedo no viste a la gente la gente quiere que la depresión es no tener ganas no entienden que la gente no no controla la depresión es una enfermedad y hasta cuando les hacen tomografías en el cerebro tiene unos colores que revelan eso es una enfermedad es una patología real física no es algo psicológico ya se me va a pasar la depresión no se te va a pasar o sea tiene que ser tratada como una sí 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 pero hay mucha ignorancia en relación a eso y la gente cree que hay si ya bueno ponele pila ponele a la razón no aparte bueno esto es pero de qué te quejas si tenés todo esto y es como me voy a quejar me voy a quejar porque puedo y porque necesito y porque no me creen que no tiene que ver con eso se relaciona mucho con las con lo que tenés con los objetos o un buen trabajo o pero porque te quejas eso es hermosa y no sé qué y es como no me importa yo estoy mal es como que no tiene sentido lo que me estás diciendo si por eso está bueno esto de encontrar eso tal vez sea solo una persona pero suficiente y si no está esa una persona bueno nos tenemos así para mí es muy importante esto de decir y creo que igual es un poco difícil también porque no todo el mundo se puede querer pero decir bueno yo me amo mucho y yo me voy a cuidar y si no nos cuidamos nosotros primero claro nadie te va a venir a no no y aunque con toda la mejor onda tal vez hay gente que si te quiere que te quiere te quiere pero nunca va a poder estar ahí 24 7 con vos y no y tampoco va a poder leer tu mente entonces es bueno para mí es como encontrar esto que las cosas que te hacen feliz sin hacerle daño a nadie tener círculos sanos de amistades también eso porque los amigos son como el segundo psicólogo básicamente es este espejo que puedes rebotar este espejo que existe responde rebota ideas vas ahí como no la gente que te guste claro exacto bueno igual viste que cuando más grande nos hacemos tenemos un círculo de amistad más pequeños y igual a ver antes 5 años atrás tal vez a mí me ponía un poco triste decir uy ya no me hablo con nada con tal uy no sé qué y ya hoy lo veo como bueno tenía que estar con las personas con las que quiero estar hoy tal vez en dos años tal vez no estén estas personas y vengan otras como un proceso así es un proceso en mientras el tiempo que estoy con esta persona que me hace bien lo voy a aprovechar sí sí es verdad uno quiere que las relaciones a veces son eternas y y van y vienen entonces si hay hay duraderas y no no significa que no van a durar toda la vida eso sí pero también tienen ciclos viste como las parejas porque no siempre vas a estar en la misma sintonía y te pasa con las con las parejas yo tengo mi pareja hace 18 años y no estamos hoy en la misma situación que estábamos cuando recién nos conocimos o sea hay un proceso de madurez y de cosas que quieren individualmente uno y el otro y en las amistades pasa exactamente lo mismo es es otro tipo de relación obviamente pero tiene cosas muy en común como es como un hilo central no desde este de la conexión y del estar en la misma sintonía y todo eso pero sí sí pero es muy importante rodearse de gente que que también sea de alguna manera presente porque es muy difícil relacionarte con alguien que le manda su mensaje porque no claro claro y después bueno o no te contesta más si ya es como que en ese momento porque a mí también me ha pasado es decir bueno esta persona no está esta persona no no puede estar y no puedo pedirle nada más entonces yo voy a seguir y cuando esta persona si quiere volver lo hablaremos porque tampoco es que como hey porque si te afecta que no esté no se puede después como decir hay borrón y cuenta nuevo se habla de nuevo y ahí se decide quiero seguir con esta persona en mi vida familiar amistad pareja trabajo todo lo que venga y ahí vas como pero creo que es como esto de intentar decir bueno a ver a mí yo hoy necesito esto lo voy a encontrar acá y acá dentro de dos años será otra cosa otra iluminación mental necesitaré otra cosa y así y creo que eso es como quitarse un poco el peso porque viste esta cuestión de que te dice no vos tenés que tener amigos toda tu vida en los mismos porque así a este grupo por siempre creo que te lo venden mucho los dibujitos y y las novelas y las series también ahora te quieren naturalizar esto de que hay me estoy priorizando y el amor propio o sea sí obviamente pero todo tiene un límite porque tus derechos terminan cuando comienza lo de los demás y si vos querés ser escuchado tenés que escuchar a los otros pero si no y aparte bueno eso te querés priorizar bueno a ver en este tiempo como nos organizamos porque yo también estoy en una claro pero antes de que si tiene que ser así como hay que ceder mucho y llegar un consenso o sea como imagínate que esto uno lo aprende no yo nunca me imaginé que iba a llevar ya llegar a los 18 años en octubre de relación en pareja porque también es complicado hemos pasado una pandemia conviviendo y también como decimos ahí estuvimos redector y una desconexión personalización porque dejamos de hacer todo recién ahora este año como que siento que volvimos a a fines del año pasado empezamos como a renacer de como que realmente se terminó eso y volvimos como a reconectar y nos encontramos con un montón de vacíos no sé si te ha pasado y bueno pero pero si hay que buscar los los círculos sanos donde te escuchen donde te sientas aceptado donde no 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 te cuestionen o no sé que te critiquen mal porque uno puede recibir críticas constructivas pero no destructivas exacto y las destructivas es mejor no porque no sirve no tener nada bueno para decir no sirve y de largo tranquilo el otro no necesita que lo destruya porque a veces una frase una pelotudez mínima te queda dando vueltas en la cabeza y porque tenemos tenemos una facilidad muy grande de solamente acordarnos de las cosas malas como pasa a las redes viste tres bueno en las redes no hay filtros la gente es muy loco eso que igual a mí gracias gracias universo no me he encontrado con gente mala pero sí he visto gente mala comentando la gente que yo quiero y digo lo conoce qué onda quién sos pero también tiene que ver como como vos te mostrás en las redes sociales le das a le abrís una ventanita una puertita para que entren por ahí como que de alguna manera das pie pero tiene que ver un poco con eso que hoy opinas de cualquier tema que es un poquito sensible y reaccionan enseguida reacciona pero puedo decir que y cuantos días de seguidores tenés peor a eso sí y cuanto más me creció bastante la cuenta de instagram y del resto de las redes y me di cuenta de eso cuando por ejemplo me doy cuenta cuando hay algo que llega mucho que pero positivamente no con algo que esté hablando que generen otros y ese momento que te sobrepasa la cantidad de mensajes y yo digo cómo hacer lo que tienen 50.000 yo apenas estoy llegando casi a los 18 y ya es una locura y no sé debe de llevar días responder me imagino que no puede estar mucha gente igual creo que no responde directamente como que responde alguna a 10 15 en el momento y se acabó a responder porque no sé me da como todo cosas para no dejarlos así es feo que no te contesten pero bueno si tenés 100.000 y te responden no sé 15.000 pero yo lo que veo que hacen es que cierran la cajita de mensajes o sea en la red en un momento sano en la respuesta directa porque ya no necesitan esa interacción para que hacer ya está llegaron un punto en donde pero nosotros no podemos cerrar la porque no llegamos ni al vecino no igual también a ver como personas que creamos ahora nos gusta que otra persona también como que cierre ese círculo de comunicación y qué opinas y todo lo demás el ego siempre que nos alimenta pero siempre y si igual como artistas tenemos este es así que nos diga la plantita más o menos existe pero siempre bueno igual esperando que la otra persona tenga algo bueno o sea no algo bueno para hacer así como los palmaditas en la espalda sino como algo positivo o constructivo no me gustan tus cejas no me gustan tus cejas guau que comentario profundo que es un montón con todo respeto a las personas de 12 años pero es como que como claro no una vez leí otro que decía tu apellido es tonto hijo a agua o no a mí no a otra persona pues te digo que personas que yo sigo que digo que cómo le vas a decir eso y a mí en los vídeos de youtube donde hago tutoriales me dicen hablas muy rápido a pero sabías que puedes desacelerar el vídeo y además otra cosa les dejo el timeline abajo o sea tenés como una guía y vas al minuto donde estoy hablando específicamente ese tema para que no te fumes todo el vídeo sino no querés ver lo otro encima que les hago en ese trabajo y no hay barrio no siempre van a estar igual a ver en youtube no importa cuál comentario o lo que sea todo viene bien así son los géneros en todas las redes sociales los géneros son tus mayores fans claro y gracias meses ganar plata como es que dices talía viste la cantante talía si es divina bueno ella tiene yo hice una vez un lipsync viste de mímica con la voz de ella que dice hola hater bienvenida a mi fan club honey le dice tipo porque son tus mayores fans claro y aparte están ahí porque algo para tirarte el hate les tenés que generar para que tengan que estar todo el tiempo mirándote es enfermizo si te puedes a pensar bueno si a mí me ha pasado de tener hasta un hater que yo tuve que hacer una denuncia me acuerdo es heavy 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 pero bueno por ser que quedó en el pasado pero tengo mis leves sospechas de que sea una persona que conozco pero realmente en la vida real no tengo enemigos no me llevo mal con nadie uniéndolo uniéndolo a lo que hablamos es muy fácil decir no le des pelota y en realidad no porque esta persona hizo acciones violentas como que empezó a mandar mensajes privado por las redes sociales a clientes hasta del exterior con lo que yo trabajo que no entendían nada en otro idioma o sea en inglés ellos hablan en inglés y esta persona le mandaba mensajes a por ejemplo una chica que con la que hicimos libros me acuerdo sí y encima ella es descendiente de latinos entonces un poco entendía y va a decir que cargota fact que carajo me está llegando acá no sé si fue terrible pero bueno igual y bueno en ese tiempo a ver yo recuerdo que tuviste que tomarte un tiempo para volver a rearmar la dancia no estuvo bien afectó mucho psicológicamente sí pero me haces sobre ponerle onda gaby no no me asesoré legalmente no le des bola y él y el abogado especialista en criminología pues es que eso es penal es una cosa contravención penal me dijo que lo que me genera a mí la reacción que yo tuve en la que tienen la mayoría y que es que les agarra miedo que no quieren salir que les agarra como una especie de depresión pero como que se deprimen se angustia muchísimo nos agarra ansiedad y que no tenés que permitir eso o sea en la medida que puedas tener que ser lo más fuerte posible o decimos no voy a demostrar que eso es víctima y ellos lo que quieren es eso y que se alimentan de son enfermos de gente enferma básicamente que quiere hacer daño no obviamente porque no hay otro objetivo y además diciendo todas mentiras y si a la larga es como que a ver esto terminó así porque no tiene más nada que decir y no aparte obviamente habla mucho peor de esa persona que de mí obvio no estoy haciendo nada malo pero bueno si hay que tener mucho mucho cuidado con lo que se dice públicamente las redes sociales sobre qué temas delicados hablas y cómo lo abordas porque hay mucha hipersensibilidad y hay alguien que se puede ofender realmente de lo que alguien le puedes hacer daño si hay gente que no le importa y hay gente que si yo por ejemplo decidí ciertos temas sensibles puedo a llegar a hacer algún comentario muy aislado y light pero todo lo que tiene que ver con temas sociales de argentina con feminismo con banderas políticas con banderas sexuales eso en mi cuenta no lo van a ver yo no hablo con lenguaje inclusivo tampoco no me quiero encasillar ni me yo soy neutral y tipo me da sos un pecho frío soy el pecho frío pero prefiero es mantenerme en la neutralidad en donde no afecto a nadie ni a mí misma y muestro mi trabajo que es el objetivo de mi cuenta no 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 estoy para como si igual es como es como tu decisión también de autocuidado si es tu decisión sí pero no sé para qué igual vos querés hacerlo vos si estás así no lo pasa que en el círculo de artistas porque por lo menos acá en la de buenos aires de lo que yo conozco son como muy pro bandera todos están muy encasillados con determinados sectores políticos muy evidentes hacen arte con eso o sea realmente es quizás por eso lo comunican así porque su mismo arte los llevan a comunicar esto no claro y se van como armando los y es una delgada línea tienen huevos son la verdad que los aplaudo porque yo ni un pedo de poner ni tampoco me interesa a mí pero si la verdad hay como cuando demostras igual eso es como vos lo querés hacer lo haces si no es que lo critiques no consumo ese tipo de para mí para mí creo que hay como una cuestión de decir bueno a ver no por no exigir a la otra persona que haga lo mismo es verdad que genera tal vez bronca porque para una persona es muy importante no sé que hables de esto si quiere que vos lo hables por un problema es una cuestión de que necesito que lo hables porque no sé te admiro quiero ver tu posición o no sé me gustaría que me acompañes en muchos casos pero bueno hay que tener un límite por ahí lo puedes buscar en otro lado ese apoyo claro lugares donde no da lugar es una cuestión también de decir bueno yo quiero que gaby yo quiero que gaby diga esto y es como bueno nos pasa con los con los actores con los músicos con quien sea como que buscas esa representación yo vi un montón de estos fanáticos que como que quieren exigirle a determinados famosos que se pongan una postura de un lado del otro no se va hablando de ten cuestiones de la guerra dejaron paz es un ser humano y tiene derecho a decidir qué hablar y que no me parece a mí no porque no tiene que ver con su carrera artística y pasa ahora que estamos en una época muy difícil si no sea lo veo yo yo también tengo mis posturas y a mí también me cuesta como mostrar esa postura de esas posturas las voy a mostrar hay momentos en donde digo yo necesito decir yo necesito y ojo hablamos salvedades yo también hay raro entonces lo necesito y lo voy a voy a hablar o lo voy a decir cuando te toca la fibra muy de cerca te interpela que ya tiene que ver directamente con hoy se tremendo a la máquina ahí vuelve vuelve o es internet no me parece que se cayó un poco internet bueno ahí está como que se te me bluría hasta un poquito ahí volviste pero si es como que hay momentos donde no sé hablar del monotributo yo puteo todo el tiempo con el monotributo porque me interpela y me afecta directamente pues tiene que ver con mi emprendimiento o sea con mi negocio y bueno y ahí sí puteo que o qué va si los proveedores en 15 días te aumentan los precios y por eso les toca aumentar los precios y eso lo tengo que comunicar no me queda otra por más que sea una chotada total el tema pero no queda otra bueno de esas cosas ponele pero no me no sé igual a ver hablar de lo que pasa en venezuela están todos hablando de venezuela claro yo por ejemplo en este caso al tener gente que conozco que han sido alumnos que son amigos y todo lo demás y yo he visto que sufren mucho esta es mi posición no yo he visto que han sufrido que han pasado todo yo estoy con estas personas sí sí yo también estoy pero bueno es más con ella la privada de modo privado capaz sí sí voy como están igual es cierto respeto porque a ver yo no vivo ahí claro no nuestro país y y un poco en respeto comparto si haga cosas pero porque tampoco es que yo soy una bandera ni nada las personas interpeladas bien tiene yo lo que busco es bueno soy como una comparto lo tuyo soy tu bocina porque yo no puedo hablar nada de eso yo no voy a dar una opinión así no porque allá no puedo no puedo porque no lo viví pero yo a estas personas las quiero mucho entonces digo bueno lo comparto porque quiero que su voz se escuche básicamente pero bueno es como una cuestión es una cuestión de decisión de decisión y tomó y tomárselo tranquilo también es así no sé para mí va por ahí también yo ahora como que no le exijo nada a nadie como que a ver antes más adolescente puede ser que sea como más no debería poner no sí ahora cuestiones de hablando más de análisis de marketing porque nosotros tenemos que ponernos en un modo marketingero aunque no somos marcas vos como artista es tu marca personal sabías esa es la diferenciación entre utilizar a nieta es tu marca personal lo mismo que mi nuestro bestial más allá de que soy marca registrada porque la tengo registrada realmente yo también estoy muy orgullosa de que lo registro de Flavia Flavia Ilustre me ayudó una grasa Flavia genial bueno somos todas marcas registradas es negativo hablar de ciertos temas sobre todo lo que tiene que ver con temas sensibles de política directa es contraproducente y no es recomendable o sea por los asesores de marketing yo hice muchos cursos y puedes dar así light siempre light o sea te tenés que mantener como una postura porque te puede salir el tiro por la culata ah mira y te o se te baja lo seguido yo he leído cada cosa con el tema de las posturas políticas de hija de puh no te voy a comprar no a mí pero a la gente que sí comunica no te voy a comprar nunca más te dejo de hacer y es negativo porque qué te importa que cuál es mi partido político vos me seguís porque me compras una washi take porque te gusta la washi take no tiene la culpa de a qué partido político yo miro esta washi no tiene la culpa claro tus ilustraciones no tienen la culpa lo que pasa es que al final bueno esto mismo que vos decís de marca personal el consumirte un producto no es solamente el producto es esta persona es la persona que representa si yo mi postura me importa muy poquito me importa muy poquito es como que dije es que ya estoy estoy leyendo muchas cosas cosas que me llevan a pensar en así yo voy a proponer lo que tengan que proponer voy a hablar de lo que quiero hablar en ese momento eso está claro cada uno tiene esto lo quiero aclarar en la libertad yo estoy hablando de generalidades claro más que nada cuando sos un la persona pública es que también me genera como una cuestión una presión decir no no puedo hacer esto porque si no voy a perder 100 seguidores a la verdad no me importa tiempo ya no me importa y a mí tampoco me importa eso de perder seguidores pero es más que nada no no por la cantidad de seguidores sino por el impacto que puede llegar a generar y después empieza a correr una bola que no es cierta a mí me ha pasado de cometer errores de comunicar ciertas cosas situaciones puntuales que me pasaron hace varios años atrás y que me hayan encasillado en algo que no soy claro claro tenés bueno tenés una cierta experiencia que te no tomas decisiones al Pepe no tomas tus decisiones estratégicamente pensado has vivido cosas sí bueno pero ahí me di cuenta de de lo de lo minucioso que hay que hacer con lo que se comunica claro pues te puedes llevar en contra feo y la puedes pasar realmente mal entonces como que hay que hacer un paso para atrás es lo que pasa ahora con esto no digo que te pasa a toda la gente pero hay gente más pública sencilla que tiene un trabajito normal pero tiene una opinión y después de esa opinión que la defiende y que va adelante con todo después hay gente mala que va a tu casa te busca peligroso acosa es como que la exposición pública es compleja difícil que difícil es como que estoy así como yo quería es en esta situación entraría en pánico obviamente y si es como no que feo pero que eso también me parece da miedo me parece muy feo porque terminas en auto censurando por mí sí sí y terminamos un poco así es realmente muy triste me parece muy triste pero sí yo después de estas situaciones que tengo bueno eso sí y dije no yo no quiero esto ni en pedo yo quiero estar tranquila quiero que nadie me maltrate ni que pasen cosas feas entonces es como una forma de cuidado de autocuidado esto es esto como que hay que recalcarlo vos tomas tus decisiones porque has vivido cosas que otras personas no vivieron exacto no tienen que decir absolutamente nada de tus decisiones porque vos sabes lo que es mejor para vos porque ya viviste cosas feas la otra persona no la vio claro sabe yo es como un se las dejo picando ustedes manejan como quieren lo que te puede llegar a pasar como no claro sí sí pero bueno no es como una cosa eso ya como medio a mí me me gustaría no estar más en las redes me a mí sí sería sería un alivio pero es imposible en la montaña con los osos montañenses y están tan y mis plantaciones ahí los animalitos los animalitos unamis unamis así llega un momento en que decir esto es demasiado yo pero mi retiro jubilatorio ideal sería de una casa al lado del mar del mar del mar del mar y ojalá todo se dé posible sí 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 me encanta no si llega así sí 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 es mucho es mucha mucha presión bueno y por qué razón también la gente está triste y por qué razón la gente tiene ansiedad no no es que desde todo lado pin 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 claro sí estamos muy en las personas estamos muy expuestas a muchas cosas aunque no seamos personas públicas entonces hay que intentar poner un muro que resguardarse de la gente es malas si esto no esto hoy no hoy no mañana y decir que no también es muy importante así que nada son como pequeñas cosas que pueden hacer tampoco hay no hay soluciones de una hora y veinte ya casi vamos a nos hemos pasado para mí pero bueno nos ponen todos los muertos todo fluyó claro todo fluyó pero bueno cuando uno la pasa bien viste que se pasa el tiempo y no te da cuenta así que bueno te agradezco mil de corazón haberme dedicado este tiempo y bueno nada le aplaudimos a zara gracias espero que les haya gustado aparte se habla re bonito tiene no sólo que tiene linda voz sino que su tonada es precioso yo siempre le digo que cuando las primeras veces que la escuché yo pensé que era chilena viste tengo porque estás al lado entonces la tonada es muy yo me tengo me han dicho vos sos de venezuela no vos sos una vez me dijeron vos sos de brasil no y así así que puedo ser de muchos lados de muchos lados pero tu tonada es muy particular muy bonita porque no toda la gente de mendoza habla como vos no sé si no sé no claro no no ernesto por ejemplo cuando hablé con él no hablaba como esto es más es que él es más como yo veo que es más como de buenos aires pero porque no sé si sí 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 cada persona tiene sus cositas pero si vos tenés una forma de hablar que parecese extranjera mira o sea como que yo puedo ser ciudadana del mundo yo de la única tonada que puedo hacer en la española porque del oído de mi familia pero bueno tía aparte me conozco a los modismos españoles porque mi hermano me dio muchos años en madrid mi abuela española claro todos gallegos ahora con esto del internet atrás estaba por decir voy a regar mira voy a regar mis matas matas le dicen en méxico y era como y qué pasó de repente voy a decirle matas hay gente que habla en neutro viste el neutro de cartón network mi primito era uno que me hablaba los niños hablan en neutro si es muy común muchas gracias mi sobrina cuando vino de madrid tenía cuatro años ella es madrileña nació ya y era me decía pollito 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 de los animales y hablaba de todo tenía toda la tonada y yo después se le fue ahora tiene ahora tiene 20 y dice acuerdas cuando decías si no hay aparte altamente consumidora de nickelodeon de cartón network de había un personaje que se llama toki y viste y estaba todo y viste que los pies les agarra como un scratching mental y te vuelven a reproducir 20 veces lo mismo y vos terminas así como el zorrito sentado la silla disecado me encanta me encanta ese zorrito por dios bueno esa la descripción gráfica después de estar con un niño que te drenó la energía todo el día escuchando aquí y quedas como del orto total y así pero me hablaban de otros la verdad es lo más muy divertido así que bueno vamos a cerramos y podríamos estar hablando horas así que bueno muchas gracias en otra oportunidad si quieres podemos volver a repetir hablar otra cosa si quieres hablar de otro tema igual y lo ponen vayan a él pueden proponer temas abajo vayan a seguir la instagram a patreon su mensal patreon gratis pago todas las opciones que están muy bueno el contenido que comparte y obviamente de sus ilustraciones que son hermosas tiene un feed re lindo en instagram así que bueno muchas gracias ahora y te dejo que te vayas a almorzar no sé qué voy a hacer de comer pero da yo tampoco yo creo que me voy a comprar algo porque es muy fin de mes y no tengo nada para hacer la tarjeta pero en mi mente pienso una tarjeta bueno muchísimas gracias que llegue hasta el final no por favor dios a dios a ti besitos bye no 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 no